Sí, Miguelito, aquí en la capital de Costa Rica, aquí en San José, escuchamos ahora al grupo Mecatelchú y el tema Paren la Violencia. Dale, vamos. ¡Suscríbete al canal! No tenía nada que su casa que munchar, el costo de esta vida sube más y más. Ahora en los dos mil te vengo a regañar para que la maldad se acabe de marchar. Mira, unidos todo el mundo por la igualdad, ya que la sociedad me va a criticar. Pare, 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 pare la pobreza, pare, 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 pare la injusticia, pare, 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 pare la violencia y que pare la llena es una lepra. Pare, 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 pare la pobreza, pare, 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 pare la injusticia, pare, 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 pare la violencia y que pare la llena es una lepra. A aquellos presidentes que hablan de paz y por detrás, bla, bla, bla. Aquellos presidentes que hablan de paz y por detrás, blan, blan, blan Aquellos gobiernos quieren militarizar ya que mi pueblo tiene otra forma de pensar Pues cada día, por el poder de ella, él me guía, él no me desamparará Sigo, sigo, sigo pa' delante, con la fe en mí muy presente Sigo, sigo, sigo pa' delante, con la fe en mí muy presente Pare, 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 pare la pobreza, pare, 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 pare la injusticia, pare Quiero que pare la violencia y que pare, la guerra es una lepra Pare, 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 pare la pobreza, pare, 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 pare la injusticia, pare Quiero que pare la violencia y que pare, la guerra es una lepra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!